En primer lugar, saludar a Mauricio Ubal, a Hortencia Campanella, a Miriam Gleiger, a Lourdes Villalba, a Numa Moraes y a Sofía Cortis que nos acompañan en el día de hoy. Lamentablemente, Presidente, me hubiera gustado comenzar diferente este homenaje, pero me veo en la obligación, dado un mensaje del señor Ministro en el día de hoy, ya que se dejaba entrever la idea de que nosotros queríamos poner, digamos, en una categoría inferior a Julio C. de Arroza. Yo jamás haría eso, Presidente, con un poeta que fue perseguido y acusado de marxista por hablar de los pobres del campo. Jamás lo haría, Presidente. Usted sabe que esta persona quien habla propuse a la Cámara este homenaje a Idea Vilariño y a Mario Benedetti por varias razones que voy a explicar en el homenaje, pero sería muy deshonesto de mi parte hacer un homenaje a Julio da Arroza, simplemente porque hay otros compañeros que están mucho más capacitados que yo para hacerlo y que lo van a hacer, además, desde nuestra bancada. Así que, Presidente, dicho esto y mencionar, además, que Julio da Arroza tuvo una serie de obras vinculadas a la infancia, vinculadas a la niñez, que presentó obras en el Teatro Galpón, lejos de nuestra intención, estaba ponerlo por debajo de cualquier consideración. Simplemente, en nuestra sensibilidad, y por eso lo propusimos, y cuando el Partido Colorado, si no me equivoco, propuso agregar a Julio da Arroza, no interpusimos ninguna objeción, al contrario. Y en este hilo de pensamiento, Presidente, usted sabe, Javier de Viana fue un revolucionario, un revolucionario blanco, ahora no es recordado por su participación en la guerra de 1904. Paco Espínola luchó contra la dictadura de Terra. Pero no es recordado por esa participación. Y yo quisiera que, a lo largo de este homenaje, valoremos a estos poetas por su obra literaria, poética, por su aporte a la cultura nacional, que, por supuesto, no se entienden si no hablamos de su contexto político, social, económico, histórico. Porque los autores, los poetas, son eso, son parte de su tiempo, interpretan a su tiempo, interpretan una sensibilidad específica, y no se puede entender a Mario Benedetti y a Edía Vilariño sin las corrientes que, en la década del 60, del 70, quisieron cambiar el mundo. Y, por supuesto, hacerlo sería injusto, además. Ahora, yo creo que eso no nos puede o no nos debería encorsetar para hablar de lo grande y magnífica que fue su obra literaria, y creo que sería un error, además, hacerlo de esta forma. Benedetti y Edía Vilariño fueron parte de una generación de uruguayos y uruguayas que se le llamó la generación crítica, la generación del 45, nacieron el mismo año, en 1920 ya. Compartieron cafés, bares, compartieron un Montevideo, un ambiente cultural determinado. Y, por supuesto, trabajaron juntos en varias revistas, en la revista Número, en Marcha. Y, si bien tuvieron, obviamente, infancias distintas, Edía tenía, eran cuatro hermanos, y tenían nombres extraños, digamos, para nosotros, por decirlo de alguna forma. Quizás extraños no es la mejor palabra, ¿no? Pero, poema, numen, azul. Y quiso la casualidad que mi abuela viviera en el barrio de La Comercial, y era vecino, vecina, de idea. Mi abuela me contaba que, claro, que en la época eran vistos como unos vecinos que eran socialistas. Y esta era una cosa un poco extraña. Que, además, visitaban el Club Montevideo, porque en el Montevideo, en los años 40 y 50, los clubes sociales tenían, bueno, acá veo a Fernando, tenían una vida impresionante. Quizás, hasta con cierta nostalgia, podemos decirlo. Eran centros de desarrollo, no solo físico, sino también social, cultural. Y me pareció interesante la anécdota que me decía mi abuela, que tiene ya, además, dicho sea de paso, 90 años, y que tiene una memoria extraordinaria. Benedetti, en cambio, nació en Tacuarembó y se tuvo que venir porque se fundió a la farmacia, donde trabajaba su padre, era químico farmacéutico. Y empezó el liceo, en realidad fue el colegio alemán, y después empezó el liceo Miranda. Y fíjense, acá tengo una nota del año 36, en donde Benedetti escribe una carta en máquina de escribir y le explica al director que tuvo que dejar el liceo porque su familia no podía sustentarlo. Y de allí Mario trabajó en un montón de diferentes tareas, como operario, como vendedor. Y ahí empezaba, digamos, a conocer ese Montevideo del que tanto habló. Y a uno le viene a la cabeza a otros escritores, ¿no? Algunos escritores que se dedicaron justamente a describir la vida de los trabajadores. Claro que Benedetti tenía una cierta ironía, una cierta malicia también para describir un cierto humor muy particular, que los que hemos leído a Benedetti lo conocemos. y que además, tanto Mario como Idea creo que tienen la característica en común de haber tocado los grandes temas de la humanidad. Obviamente, desde el lugar de lo cotidiano, desde el lugar de las experiencias de cada uno, los grandes temas como el amor, los grandes temas como la política, como la identidad, como la necesidad de la transformación social que ellos veían, porque entendían que el mundo en que vivían era un mundo plagado de injusticias, plagado también, diría, en algunos casos de dolor. Las obras, algunas de las obras más desgarradoras de Benedetti y de Idea Vilariño tienen que ver con la tortura, por ejemplo. La obra Pedro y el Capitán, de Benedetti, donde narra, iba a ser una novela, después fue una obra de teatro. No, la novela no llegó a plasmarse. Y es un diálogo entre un torturador y su torturado, donde el torturador intenta, obviamente, sacar la información, no por la vía física, porque eso lo hacían otros, ¿sí? Y finalmente, esa lucha tan dura que, además, hay que decir, en aquel momento, Benedetti no solo lo hizo con obras literarias, sino que lo hizo desde la prensa hasta el momento que lo pudo hacer, obviamente ese torturado no habla. Y creo que es una buena imagen de cómo Benedetti concebía también la denuncia social. Esta obra se realizó en México en el año 79, obviamente en Montevideo no se podía realizar, por la compañía teatral El Galpón. Y tampoco podemos dejar de identificar a Amadio con lo que fue la Revolución Cubana, obviamente, porque él participó activamente en las Casas de las Américas, fue, fue prácticamente que expulsado de Uruguay. Sus obras fueron prohibidas. y uno que viene de una familia no de militantes, mis padres nunca fueron militantes, pero sí había libros de Benedetti en mi casa. Y de repente uno se enteraba de chico que esos libros estaban prohibidos y no entendía bien por qué un libro de poesía estaría prohibido. y yo le confieso, presidente, que en el caso de Idea Vilariño yo siento una gran identificación, quizás, claro, uno se va poniendo más viejo, pero cualquiera que haya leído digamos los poemas de amor de Idea Vilariño, yo creo que en algún punto se siente se siente tocado, ¿no? Y diría que si uno fue abandonado mejor no leerlos porque seguramente caería en una tristeza muy grande porque son poemas que no son poemas complejos, dicen, yo no soy crítico literario, ¿no? Pero tienen musicalidad, dicen los críticos, e inclusive musicalidad tanguera. Y quizás algo que los identifica los dos fue que los dos compusieron canciones que todos nosotros conocemos pero que de repente no sabemos que las escribieron ellos. En el caso de Benedetti, quizás, quizás, no lo sé, una de las más representativas, Cielo del 69, que musicalizó Numa Moraes y bueno, fue grabada luego por por los olimareños. Y en el caso de Idea Vilariño, nada más ni nada menos que los orientales. Dos canciones que creo que todos o casi todos los que estamos en esta sala nos podemos sentir identificados no sólo con su poesía, no sólo con su musicalidad, sino también con su contenido, porque en definitiva hablan de una rebeldía, de una rebeldía ante las injusticias, de una rebeldía de un pueblo que no se somete. Y otra canción que realmente preparando esto a mí me gustaba mucho pero no sabía que era de idea que es la canción y el poema que en realidad escribió en conjunto con Alfredo Zitarrosa. Quisiera morir ahora de amor. No voy a cantar, no se preocupen estimados compañeros. Pero además son personas las dos idea y Mario que son multifacéticas. por la enorme cantidad de tareas que desarrollaron por ejemplo idea fue docente fue traductora de francés y de inglés pero autodidacta. Es decir lo que sabía del liceo con eso aprendió a traducir del francés y del inglés. creo que eran cualquiera de los dos personas muy particulares. Bueno Benedetti participó también de la fundación de Brecha que si se quiere podría decir uno que es de alguna forma la continuidad histórica de marcha. y yo decía presidente que cualquiera de estos de estos dos autores tocan tocan los grandes temas y tenían una preocupación especial por la situación del Uruguay y me enteré de algo que creo que este que es un ámbito político en algún momento lo debería considerar. Una parte de los archivos de Idea Vilariño están en Princeton en Estados Unidos y quizás el sistema político debería considerar la posibilidad de repatriarlos de traerlos nuevamente y que por ejemplo sean guardados en la Biblioteca Nacional donde entiendo que deberían estar ya no porque Idea Vilariño probablemente no hubiera estado muy conforme con esa idea de hecho varios expresan su disconformidad por ejemplo con que artistas uruguayos recibieran becas de Estados Unidos decía que era una cuestión ética y moral porque estaba en contra de la entre comillas invasión cultural entonces presidente yo creo que estos dos poetas dos escritores no le pertenecen a la izquierda le pertenecen al Uruguay son de todos nosotros son un patrimonio de los uruguayos uno puede entrar a internet y encontrar grabaciones de Benedetti con un millón y medio de reproducciones nos trascienden y diría las nuevas generaciones creo que también han tomado con fuerza a Mario y a Idea me gustaría mencionar una anécdota muy breve presidente dice que Benedetti estuvo en Cádiz con con el alcalde y le muestran una calle de Cádiz con su nombre y el alcalde le dice bueno imagino que en Uruguay tendrá bulevares y Benedetti bueno se rió porque también comparte con Idea que fueron muy reconocidos primero en el exterior y luego en nuestro país así que presidente yo creo que la obra de Mario Benedetti de Idea Vilariño nos pertenece a todos es una obra viva es una obra que vale la pena leer más allá de la sensibilidad de cada uno y yo pensaba pensaba leer algunos poemas pero voy a voy a simplemente leer alguna frase que se puede encontrar en las ciudades de nuestro país presidente defender la alegría como una trinchera defenderla del caos y de las pesadillas de la jada miseria y de los miserables de las ausencias breves y las definitivas muchas gracias presidente vamos a pasar entonces a mirar el video que solicitó el señor deputado sabini la primera vez que yo había firmado una cosa contra estados unidos y entonces nos dieron jugaba el nacional y peñarol y entonces nos dieron impreso la cosa contra el tratado que había firmado y yo era la primera vez que firmaba y estaba con todas las firmas y nos pidieron que fuéramos al estadio que subiéramos a la torre a la torre como es de los homenajes eso y que desde allí largáramos todos los cumpliendo mi primera función de militante subí arriba y largué los cuantos cosas y volví que ya había firmado una cosa contra estados unidos y entonces nos dieron jugaba el nacional y peñarol y entonces nos dieron impreso la cosa contra el tratado que había firmado y yo era la primera vez que firmaba y estaba con todas las firmas y nos pidieron que fuéramos al estadio que subiéramos a la torre a la torre como es de los homenaje y que desde allí largáramos todos los los cumpliendo mi primera función de militante subí arriba y largué los cuantos cosas y volvía a mi asiento pero los papeles fueron más lentos que yo y de repente llegaron ahí y le cayeron a un señor que estaba delante mío y se puso a Lenny como mienten estos comunistas porque porque aquí figura Mario Benedetti y yo soy muy amigo de Mario Benedetti y él me aseguró que él no había firmado y entonces yo le toqué el hombro y le digo mire ese otro Mario Benedetti que le dijo eso yo también lo conozco es un químico pero el que firmó ahí soy yo y yo también soy Mario Benedetti y le mostré el carnet de nacional donde decía Mario Benedetti y dice el tipo 50.000 personas y me pasa no sé qué aniversario hubo del Quijote y Marches llamó un concurso de sonetos sobre el Quijote y yo mandé cuatro sonetos y los mandé y saqué el segundo premio y tres menciones y entonces eso le llamó la atención y me llamaron para que colaborara y de ahí vino mi vinculación con Rodríguez Monegall con Ida Vilariña con todo ese grupo que era un poco la generación del 45 yo me vinculé tarde a la generación del 45 como le decían en aquel viejo artículo a Mario no son obsesiones son certezas que las cosas son a término que en fin que la fugacidad es algo a tener en cuenta es decir a tener con lo que contar siempre que todo se acaba el amor la vida el mundo es decir en ninguna cosa podés poner una esperanza cierta o la seguridad de que eso va a durar entonces qué importa cuando uno a veces hace planes con su obra o con su cuerpo o con lo que sea tenés si tenés que estar loco porque es imposible hacer planes a largo término y menos ahora porque dejaron su vida sus amigos y sus bienes porque les es más querida la libertad que no tiene porque es ajena la tierra y la libertad ajena y porque siempre los pueblos saben romper las cadenas nunca nunca tanta emoción como cuando cuando volvieron los olimareños y la cantaron en el estadio era una noche de lluvia pero con el estadio lleno este totalmente y toda la gente la corrió si no importaba que fuera no fuera mía pero la emoción que tuve esa noche no la he tenido con ningún poema de todas partes viene salvo y coraje para salvar su suelo los orientales en primer lugar quiero corroborar lo que al inicio de su de sus palabras manifestaba el diputado Sabini coordinamos con el diputado Sabini que él iba a hablar de idea vidariño y de Mario Benedetti y yo le pedí porque él también lo iba a hacer pero yo le pedí que me dejara hablar que me permitiera hablar particularmente de Julio César da Rosa no podía dejar de intervenir en este recuerdo y en este homenaje por ser hijo del mismo pueblo que Julio César da Rosa persona que también supo integrar esta cámara como diputado de mi departamento allá por los años 63 67 integrando la bancada de la lista 99 de Selmar Michelini por el lema Partido Colorado yo lo quiero recordar como escritor pero fundamentalmente como escritor olimareño nació en la segunda sesión de 33 en un paraje conocido como Costas del Arroyo por Hongos un 9 de febrero de 1920 fue el mayor de 8 hermanos y casi toda su infancia transcurrió en la cuarta sesión de 33 por si alguno conoce en la cercanía de la quebrada de los cuervos realizó sus primeros años escolares en la escuela número 10 observa el chico con 13 años su familia lo manda a estudiar a la ciudad de 33 y ahí se produce el primero de sus desarraigos el segundo se produce algunos años más tarde cuando se traslada a Montevideo para iniciar estudios de abogacía que nunca terminó esos desarraigos lo van a acompañar durante toda su vida y serán tierra fértil para su prolífica labor literaria iniciada en la capital de la república cuando tenía 23 años fue un autor difícil de situar en los parámetros de las letras de su tiempo la llamada generación del 45 yo no haré un raconto de sus libros descuento que otras diputadas y otros diputados lo harán posteriormente si diré que en su vasta obra incluye desde el mensaje pleno de la novela hasta el destello esplendoroso del cuento donde desfilan los personajes del campo y de su entrañable y nuestro entrañable 33 incluye también la docencia innata de las enseñanzas plasmadas en sus cuentos infantiles y las experiencias vividas de sus ensayos costumbristas siempre un mensaje predominantemente humano donde lo que importaba era el hombre y su íntima realidad cruda difícil ingenua sincera casi siempre profunda si diré que fue empecinadamente 33 sino apegado a sus raíces que nunca olvidó su origen que por el contrario fue su máximo orgullo manifestaba en una entrevista yo soy un hombre radicalmente paisano campesino nací en los fondos de los campos de mi país en medio de la soledad y del silencio y agregaba yo cada dos meses regreso a 33 no puedo faltar más tiempo es como si me faltara el aire si diré de lo inolvidable de sus personajes aquel al que le gustaban mal los velorios que los bailes al paisano al que le sobraban condiciones para ser rico salvo la plata el otro que quiso ser bolichero con tanto ímpetu que lo conocían por ese apodo aunque nunca tuvo boliche o aquel de la historia del hombre flauta Anzin un hombre con problemas mentales pero dotado para la música que logró transmitir una experiencia humana valiosa y recrear la atmósfera de las épocas de las retretas poblerinas o los de su libro El Mundo Chico Galdino Serra El Carrero que ve como el ferrocarril y el progreso lo van dejando fuera del camino Evarildo Rojas Ladrón Vocacional Abrilino Gutiérrez El Caudillo Contrabandista y tantos tantos otros Julio C. da Rosa cosechó múltiples premios El Bartolomé Hidalgo Premio Nacional de Literatura Gran Premio Municipal José Enrique Rodó entre otros pero el más significativo según sus propias palabras lo constituyó el otorgamiento de la guitarra olimareña por parte del pueblo de 33 donde fue aplaudido por decenas de miles que poblaban el entorno del festival de folclore a orillas del río Limar manifestó en esa oportunidad les aseguro que de cuantas distinciones he recibido y que pudiese recibir como escritor ninguna calará más profundamente en mi alma como la de esta noche en este lugar del mundo rodeado por tanta gente que quiero fue Julio Ceda Rosa planta piedra ser de ese puntito del universo que en mi departamento al que siempre volvía citando a Confucio no corras tanto el camino es largo y el final estará en el mismo lugar desde ese 33 al que nunca dejó porque siempre andaba con él hecho que me recordaba hace unos días la directora de la Casa de la Cultura de 33 la señora Adelina Lemes desde ese 33 que se quedó a dormir al lado del río que más canta traigo la voz que le dice a este hombre bueno a este escritor sencillo y simple a Julio Ceda Rosa que nunca nos dejará porque como en el recuerdo no hay distancia siempre estará en su pueblo hoy y siempre muchas gracias 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 y